¿Cómo que va ese flow? Con un palillo ¿Cómo así es que ves el flow? A mí me gusta más rap Paniqueo Tan 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 Empaniqueo Empaniqueo De que te metiste a ti te estás besando Oh, con mujeres sí Y buena De calidad Dale ahí, dale ahí, dale ahí, dale ahí, dale ahí, dale ahí Deme un 50% CX Yo quiero un tema contigo CX Deme un 50% Y de bloquearme de tu Instagram que me tiene bloqueado ¿Qué me tiene bloqueado? El mismo chisme en la casa me tiene bloqueado Esto es RU1TV, ¿qué fue? Siempre dentro de la cordura Eh, nos estamos cuidando Un saludo a mi mamá que está mirando todas las entrevistas Dando un seguimiento fuerte Para que no me salte yo sin macarillas Ponga saludos también Charlatán al invitado o no Porque ustedes saben qué es lo que es Verdad, estamos con el menor gustoso Qué es lo que es, qué es lo que es mi gente El menor gustoso con Rolf Fee Ruf Repita conmigo Ruf Ruf Juan Ruf Juan TV Ahora diga lo entero Ruf Juan TV Estamos aquí donde leo RD Donde se pega todo lo que se pega en Huaricano y todos los lados Estamos activos Menor gustoso un artista nuevo talento que ha ido trabajando Pero eso fue una batalla para llegar aquí Forzando Pero ¿Cómo tú llegas aquí donde leo? Que metió yo Mel Y le hicimos un tema bacano aquí Dale ahí Dale ahí Dale ahí Dale ahí Dale ahí Aquí son lleva vida envidios y traicioneros Quiere ser como uno pero no tienen dinero Perdió Claro Ya 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 hecha no se la da porque cambió el look háblame del look bueno mi trenza milú algo bacano para venir con algo diferente para el público para lo que me siguen para lo que me ama en realidad hay que tener una cosa bacano no podemos estar siempre de que esto vaya o en el piso son nota pero pero enseñaron tú dices ese flow para que pasamos lo pongo así ya que la vaina no se puede que tanto suerte y vaina soltármelo esperate que hay un nudo por ahí un nudo grande real oye no diga que de que cabello mío tuyo esto no lo que tengo abajo como que va a ser un marillo como así que es el flow me gusta amarrado amarrado se fueron a cebolla como moza la para pero me mantengo así por el tiempo amarramos a la parada está copiando el peinado posiblemente no creo no es el perfil ya tiene tiempo en eso bueno nadie sabe quizá lo fitur y que está tirado aquí yo te veo dame dame pan fitur y por ahora mismo tenemos uno tal y ahí con yo medio un frango y el que dice con chérez con que se llama ruli dale un chín de ruli contigo llegaría ahora que tiene el pelo fuertó como el rol y llegarle estoy ruli 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 estoy ruli mire todo lo que yo me busqué estoy ruli vamos para que yo amanecer estoy ruli por ahí se va y tu parte mi parte usted es que va a controlar este programa estoy ruli ya yo me fui en desacato me fui para la disco a gastar todo mi cuarto me siento rural porque yo estoy bacano gozando mi vida a todo lo que ando no le tengo envidia a ningún pariguayo que quiere envidiarme por todo lo que llegué a mí dame banda yo soy millonario me vivo buscando y ustedes no lo que no se va a bailar en este programa no también que tú te estamos no pero no se le va a los tigres en este programa no disculpen tú sabes dime dejanse que si tú le creas que han ser quien se pasó una vena con los piquilados mira han ser quien se nos dijo a nosotros no se comprometió donde donde el maestro antony queen que estaba ya en la entrevista la que ya ve dijo que cuando yo me comporto un chisma y me sepa maneja en las redes que él va a poner a los piquilados a grabar conmigo hasta el sueldo no se ha hecho nada pero eso era cuando estaban divididos cuando estaban juntos cuando estaban juntos pero ahora se puede hacer porque el trato está ahí está ahí el trato está ahí el trato es bacano claro atención trato un llamado al trato aquí está el menor gustoso cumpla su palabra esperando por ti esperando por usted Hansel charlatán comprometase de verdad ya que usted dio la palabra le tirate al martian récord bueno ese charlatán también el que me disculpe por el que dice la cosa como que malo hay que malo hay que se mira él fue como un varón a mi casa guariscano a tu casa fue con oro con jepeta con de todo fue con un equipo de trabajo normalmente en eso de las 8 de la noche de la noche de la noche de la noche fue a verme a mí a ver la familia mía para saber cómo era yo personalmente de la música él fue normalmente llegamos hablamos pero al final de la no pero espera te mando para el flow claro eso sí real no hay que si está frío entonces esto es uno de los flos creo yo esto es uno tiene flow sí sí eso no es el pichel es harley es harley eso es uno de los le tirate a crazy bc ayer a seki bc mira con seki bc íbamos una vuelta cuando se fue a europa hace dos años atrás un año el taqui real pero qué pasa que como yo me sé por un chin porque pensé que no iba a ser ningún tipo de featuring parece que habló con leo y le digo que no no lo haga ahora está que ese se comporte un chin pero que yo no se ve esa vuelta de ahí para acá yo decía que vamos a grabar vamos a grabar el tipo como que se lleno cuando yo fui a donde se llenó y estaba vacío y se llenó y de ahí para acá y como que me bloqueó una vaina pero después de ahí yo le pide disculpas tiempo más para adelante le pide disculpas en el sol de hoy ya ya no mencionó un tema que está con rochicherry se llama gotico el menor gustoso mío me menciona me la dio ya a cuidar si fue por los de reloj ahora que tratan ya porque tenemos un mal ya el medio una para llora gracias a dios que a tal yo lo subí yo lo subí todo pero faltaría grabar con él que es lo que yo quiero pago la mitad y que lo suben su canal pago sé que la mitad ya de de todos los favores porque ya te menciona para que en un 50 por ciento sé que yo quiero un tema contigo sé que debemos sin bloquearme de tu instagram que me tiene bloqueado el mismo chisme en la casa me tiene bloqueado y y me dijo que quiere grabar conmigo desde que estaba en nueva york y cuando llegó aquí que me llegó a ver todo muy bien pero vamos a hacer tema también está pegado ya recién te pegó con el civil vamos a hacer la vuelta yo no voy a seguir bien con todo el mundo la merma está frío la merma está frío la merma mi jefe es mi patrón porque la merma me respeta pil y me quiere como es la merma es demasiado duro para que te claro está frío la merma me apoya mucho te escuché decir que era por el manejo que tenía como que estaba muy volado como era que tú estaba tú lo llamaba mucho a los tigres no tanto que lo llamas sino como que la atacaba mucho para buscar la forma de cómo que entraran conmigo grabar conmigo porque recuerda que aparte de todo yo soy solo en toda la música si yo no joseo mi vaina nadie no va a josear al final de la jornada y tengo seis años en esto faja buscando la entrada de cómo penetrar a la vuelta pero ya llegaste aquí donde leo 6 a ese es uno de los primeros real que hay mucho nuevo talento que le pesan dura para llegar aquí no que le expresan aunque un bobo pasa de la puerta me entiendes hay que aplicarle hay que tener a no es que el edificio hay mucho que hicieran tanto donde leo y hoy era un tema con cx es que sé que yo tenemos una química buena y sé que a mí me respetan cuántas veces tú le tiraba a jance pocas veces pero cuando lo veía le hablaba de un tema con los muchachos y nada de nada dale un poco del último tema que tiraste del último tema que tiene dale un poco vente del piquete que vale en la televisión ahora mismo tú tienes 50 mil personas también viéndote esto va a salir para jugar tv da tu show aquí melos llegan ahí se ponen en para cuando me ven en la disco yo tengo mi cuarto parece que yo trafico me busco lo mío porque yo ando yo solito que venga la mami que todo por ahí se va la vuelta lo que pasamos con un equipo de panique tan 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 en panique o en panique o panique o tan 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 en panique o en panique o ellos tan tan en panique o tan en panique o tan en panique o panique o panique o quién es que te carga del flow de vestirte bueno yo soy que busco mi estilo de cómo vestir mi ropa todo lo busco yo mire toda con esto toda con esto toda con esto para de una vez buscar la forma de cómo la gente ver cómo te dicen allá como bueno el carrizo cómo te tratan los guaricanos en los guaricanos también alguna gente en que hay muchos que se ponen su careta pero yo lo dejo hasta que yo logre mi sueño musical de los de pegar las mujeres las mujeres las mujeres no es que están así tan apegados a mí en la televisión ahora mismo tú tienes cincuenta mil personas también viéndote esto va a ser el perro cual tivi da tu show aquí melos llegan ahí se ponen en para cuando me ven en la disco yo tengo mi cuarto parece que yo trafico me busco lo mío porque yo ando yo solito que venga la mami que todo por ahí se va la vuelta pasamos con un de g por el panique tan 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 en panique o en panique o panique o tan 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 en panique o en panique o ellos tan 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 panique o tan panique o tan en panique o panique o panique o quién es que te carga del flow de vestirte bueno yo soy que busco mi estilo de cómo vestir mi ropa todo lo busco yo mire toda con esto toda con esto con esto para de una vez buscar la forma de cómo la gente ver cómo te dicen allá como bueno el carrizo como te tratan los guaricanos en los guaricanos también alguna gente en que hay muchos que se ponen su careta pero yo lo dejo hasta que yo logre mi sueño musical de pegar la mujer la mujer la mujer no es que tan así tan apegado a mí pero de lejos como que se le ve la vibra de querer llegar a mí no se acercan ante ante las mujeres no se tiraban por de él pero no te tiran me imagino algunas de ellas muchas bailarinas también que quieren salir los vidrios míos siempre me tiran gustoso quiero salir ahí dime a ver cuándo es cuando la vuelta yo te aviso cualquier rato y es tú sabes el amor gustoso como está en el amor de un artista ya tú tienes una vaina claro te ve diferente una foto de antes y ahora si nos ponemos la de esto supiste no vamos lejos dime 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 la mujer es que tendría todo por dm la mujer la mujer conmigo demasiada buena porque me tratan bien y tú sabes que la vía la mujer a muy bien o generar en el amor ni se diga chulísimo está besando tuya de una manera de que te metiste a ti está besando con mujeres y buenas de calidad que le ha besado cuando artista lo vano tigre tú con mujeres mujeres bellísimas a las mujeres son mujeres que son bailarinas pero que son bailarinas que se tratan de gente artístico del medio me entiende que tienen su parte de peso despide a los tigres lo que es ruan tv como ruan tv ruan tv de nuevo ruan tv 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 estamos activos con la gente de ruan tv la gente mía de los guaricanos y de todos los lados sepan que quieren yo quiero que todos ustedes me apoyen de corazón para que este muchacho pueda progresar donde quiera y el ñato como está frío conmigo tú sabes oye a ñato ya ñato esto para los tigres y estamos activos la gente es mí aprendido siga me robé menos gustoso en instagram nos fuimos mataron bárbaros